Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar sobre Unify, redes empresariales unificadas para hospitalidad y educación. Mi nombre es Alejandro Penedo, soy encargado de marketing y comunicación en Instant Byte y quiero daros la bienvenida a este webinar que impartirá Luis Ortega, Channel Manager de Wikity para la TAM. Para quien no conozca a Instant Byte, somos un mayorista especializado en soluciones wireless, WIS, voz sobre IP, videovigilancia y networking en general, switching, routing, armario, cableado, etc. Llevamos más de 10 años en el mercado de las telecomunicaciones y contamos con proveedores en más de 10 países, así como 50.000 clientes profesionales en toda la Unión Europea. Estamos muy contentos y tenemos que daros las gracias a todos vosotros porque el año pasado conseguimos un crecimiento superior al 20%, estando actualmente por encima de los 19 millones de facturación. Los principales aspectos que nos caracterizan son la financiación a nuestros clientes, el estoque en nuestras marcas, el cual suele estar por encima de los dos meses de venta, nuestro servicio por venta y la garantía de tracción que ofrecemos, adelantando equipos, pagándolos por teda y vuelta de los RMA o extendiendo la garantía de los fabricantes si procede hasta los dos años. Nuestras principales áreas de negocio, como os decía, son el wireless y el mercado WIS, la voz sobre IP, la videovigilancia y el networking en general y la filosofía de nuestra compañía es poder ofrecer una solución y asesoramiento integral en cualquier aspecto dentro de las redes IP. Para ello, contamos con nuestro catálogo, con los principales fabricantes de nuestro sector, entre los cuales destaca Ubiquiti por su amplia gama de productos y la calidad de los mismos. Ubiquiti es uno de los principales fabricantes mundiales de equipamiento wireless y se ha convertido a lo largo de los años en el mejor aliado del mercado WIS. Una diferencia de nuestra competencia es el amplio catálogo que tenemos, que nos permite acometer todo tipo de proyectos con la mayor eficacia posible, nuestra vocación de servicio, que nos lleva a poner al cliente siempre en el centro de la cohesión, nuestra gran experiencia en el sector y nuestro compromiso con la formación. Este compromiso lo demostramos a través de la realización de webinars, conferencias y certificaciones con nuestros principales fabricantes. Y en la parte superior de nuestra web, en instantbuy.com, como veis en la imagen, tenéis disponibles nuestras próximas formaciones. Y deciros que este mes de abril haremos de los días 25 al 28 una certificación con MicroTip, introducción y MTCNA. Y si queréis más información podéis dirigiros a nuestro departamento comercial a través de comercial.instandbuy.com para más información. Por último, recordaros que Luis Ortega nos mostrará las soluciones Unify para redes empresariales enfocadas a hospitality y educación y educación. Y al finalizar el webinar daremos paso a un turno de preguntas y respuestas y a su vez hemos habilitado la cuenta de correo electrónico webinar.instandbuy.com para atender a las consultas y cuestiones que no queden resueltas durante el webinar o surjan a posteriores. Y sin más dilación doy paso a Luis. Luis, cuando quiera. Perfecto. Perfecto. Me pasa la pantalla. Ah, ahí está. Sí, Alejandro, no sé si se puede ver. Perfecto. Listo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Mi nombre es Luis Ortega, como lo mencionó Alejandro, encargado de la parte de canales. Bienvenidos a este seminario que tenemos... Perdón, un segundo. Bienvenido, perdón, al seminario que tenemos para lo que es las soluciones de hospitalidad de educación. Como lo había mencionado, la grabación igual la vamos a compartir con todos ustedes y la presentación va a ser también compartida para que ustedes la puedan tener sin ningún inconveniente. Entonces vamos dando inicio. Recuerden que ustedes pueden ir formulando sus consultas. Yo voy a estar orientando también la presentación a aclarar algunos puntos que tengamos, digamos, un poco de debilidades y efectivamente también vamos a hacer una ronda de preguntas ya un poco más complejas según la materia. La agenda que tenemos es básicamente conversar inicialmente acerca de quién es Ubiquiti, luego vamos a entrar en la problemática de los centros de hospitalidad y educación, entendiendo sus necesidades, que es justamente algo muy interesante. Yo creo y siempre tengo esta filosofía que para... que nosotros efectivamente si buscamos unas soluciones es porque tenemos algún problema o alguna limitación. Entonces lo importante es conocer efectivamente lo que estas entidades, tanto de hospitalidad o tanto de centro de educación necesitan. Y efectivamente nosotros en Ubiquiti construimos siempre soluciones de acuerdo a la medida de los requerimientos. Luego vamos a hablar de la propuesta Unify, el sistema diseñado en base a los requerimientos de los usuarios, a resaltar algunas características de la solución que se acomodan bastante con este tema. Y obviamente a las soluciones de networking, los productos recomendados para estas soluciones. Vamos a ver cuáles son de todo el portafolio los productos más orientados. En la parte de switching y de routing en Unify tal vez no hay un producto muy orientado, pero en la parte inalámbrica sí, porque efectivamente es ahí donde la falencia más grande siempre se nota en este tipo de redes. Yo no digo que en algún hotel o algún colegio no tenga una red Wi-Fi. Yo creo que hoy en día todos tienen una red Wi-Fi, pero no todos están contentos con su red. No todos tienen un excelente rendimiento con su red. Y muchas veces no diferencian el producto o digamos el perfil del producto para un tipo de solución. Unos casos de éxitos orientados a estas verticales que vamos a conversar. Y bueno, una pequeña demostración de un demo, de un controlador para que ustedes lo puedan ver, igual presentárselos y tengamos todo mucho más claro. Perfecto, ¿quiénes somos? Comenzamos con esta parte. Siempre cuestionarles que Subiquity es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking. Estamos siempre muy enfocados en cerrar la brecha digital a través de la construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. Más de 60 millones de dispositivos RF desplegados a nivel mundial. Nos posiciona a nosotros como uno de los líderes en la industria, en la parte inalámbrica, que es justamente nuestra fuerza. Y siempre combinamos tecnología innovadora. Buscamos tener las últimas características de hardware en los productos. Lo combinamos esto con una comunidad de usuarios, que es un foro. El motivo por el cual trabajamos con una comunidad es porque permite mucha transparencia. Permite enterarnos de si hay algún problema de primera mano del usuario o del instalador. Y segundo, permite que los usuarios interactúen entre sí. Cosas que a otras marcas no les gusta, pero nosotros sí queremos que nuestros usuarios conversen entre sí, se retroalimenten y efectivamente siempre puedan tener toda la información a la mano. Y contamos con la mejor relación precio-rendimiento. Buscamos ser disruptivos, justamente para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan. Entonces, hablando, antes de hablar de las, justamente de las problemáticas, hay que entender que las soluciones empresariales se dividen en dos. Efectivamente, muchas entidades educativas, muchas entidades de hospitalidad. Yo creo que hoy en día siguen trabajando con una administración individual. De repente, al principio fue la necesidad de un solo access point o punto de acceso. Lo agregaron más, comprando básicamente equipos de stand-alone, equipos de configuración individuales. Pero cuando ahora el Wi-Fi pasa a ser algo muy importante, por ejemplo, en la parte hotelera, ¿no? Hablábamos hace tal vez 10 años, el sistema de Wi-Fi no era una prioridad. La limpieza de la habitación, detalles en la habitación, algunos detalles inclusive en el lobby eran mucho más importantes. Pero hoy en día no existe un hotel que no tenga Wi-Fi, porque en realidad el Wi-Fi es una necesidad prácticamente básica para poder estar conectados hoy en día, especialmente para los viajeros que a veces no tienen plan de datos en sus teléfonos móviles y la única alternativa de conexión que tienen es un Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi se ubica en uno de los top de clasificación o categoría de los hoteles. Un hotel con un Wi-Fi defectuoso podría tener problemas. Entonces, efectivamente la administración individual tiene ese gran problema de que no tienes información centralizada o actualizada, no sabes cuántos usuarios hay, no sabes si de repente los vecinos se están conectando a tu red y te están robando capacidad de la banda ancha, no sabes en realidad si la red funciona o no funciona. La única forma de enterarte que no funciona o que tiene problemas es justamente cuando los usuarios reclaman y eso es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Si podemos monitorear la red, podemos saber en el momento que un access point deja de operar, podemos recibir alarmas, podremos inclusive detectar que un access point está generando muchas retransmisiones, significa que hay un problema de frecuencia, etc. Todas esas herramientas y todo ese tipo de información lo genera una plataforma unificada como en lo que ofrecemos nosotros en nuestra solución de Unify. Obviamente tener el control de la red, tener la información de la red, nos va a permitir poder justamente desarrollar proyectos avanzados. Entonces, vamos conversando un poco acerca de la problemática de los centros de hospitalidad y los centros de educación y vamos a entender un poco justamente cuáles son sus necesidades puntuales, qué es lo que ellos buscan para poder trabajar la solución que ellos necesitan. La demanda de banda ancha para los usuarios en redes Wi-Fi está en crecimiento exponencial y eso es totalmente real. Hoy en día en los hoteles, hablando con varios usuarios finales, no solamente es importante tener el Wi-Fi, muchos de ellos tienen contenido, por ejemplo, como Netflix o tienen contenido de repente con un dispositivo como Chromecast o de repente un Apple TV, etc. que necesitan conectarlo. O sea, viajan con su contenido multimedia y obviamente lo quieren conectar a la red. Entonces, efectivamente el crecimiento del consumo de banda ancha también ha aumentado. Especialmente en el contenido de multimedia, ahora tenemos muchas suscripciones, por ejemplo, a nivel de, digamos, series o cadenas de televisión en línea. Entonces, todo esto demanda mayor capacidad. Entonces, la banda ancha en general sigue en aumento. Ya no trabajamos, por ejemplo, con videollamadas, son resoluciones muy básicas, ahora las videollamadas son Full HD, entre otras cosas. Estar conectado al Internet es indispensable para trabajar y educar, tanto en la vertical de proyectos o en la vertical de educación en general. Y eso es algo muy importante. O sea, nosotros necesitamos estar conectados a Internet para poder recibir nuestros correos, poder interactuar con otras personas. En la parte digital, hoy en día en las escuelas, el Internet no es algo que se le pueda negar a la parte de educación. Efectivamente, el Internet puede tener cosas peligrosas, pero tiene mucha información para poder ayudar. Tiene medios digitales justamente para poder interactuar. Y las comunicaciones como voz sobre IP, video IP, son llamadas realmente hoy día básicas, son cosas que se necesitan siempre y no podemos tener latencia en la red, que eso es algo que experimentan algunos clientes actualmente y dicen, pues no podemos tener videollamadas tranquilamente porque la red tiene latencia, tiene problemas, etcétera. Y estar conectados con los nuestros, o sea, con nuestros propios familiares, etcétera, ya no es un beneficio, es una necesidad mínima que toda red debe contar. Vamos hablando primero acerca de los centros de hospitalidad, justamente cómo estos funcionan, cómo estos han operado o a quién han llegado. Muchas veces cuando nos acercamos a recepción, bueno, registramos, nos generan o nos informan que hay un acceso Wi-Fi, algunos son con portal cautivo, otros lo tienen con clave, bueno, diferentes medidas que cada hotel opta, ¿no? Nosotros como usuarios, poniéndonos siempre en el rol del usuario final, que es el huésped que usa el sistema, bueno, abre su laptop, se intenta conectar y el sistema es muy lento, el sistema no accede o no encontramos la red Wi-Fi, que es justamente alguno de los problemas. Para el cliente simplemente no funciona. Ahora, los problemas técnicos pueden ser muchos, no hay cobertura, se saturó la parte del internet, tenemos latencia en el router, el router necesita reiniciar, lo que es algo que los clientes siempre me dicen. Cuando no funciona, funciona lenta la red, reiniciamos los AP, reiniciamos el router y funciona otra semana bien o dos semanas bien y luego tenemos que estar reiniciando. Eso es algo que, por ejemplo, en la solución de Unify no existe. No tenemos ese problema o esa limitación. Entonces, cuando el cliente no se puede conectar, pues efectivamente siente una insatisfacción muy grande, siente ya una molestia realmente y va a generar un reclamo directamente contra el personal. Entonces, una cosa es que te reclama una persona y otra muy diferente es que en un hotel te llamen 100 personas, 200 personas para decirte que el sistema de Wi-Fi no accede, es muy lento y eso efectivamente genera mayor carga de trabajo para el personal y al mismo tiempo, digamos, la parte negativa justamente contra el hospedaje. Entonces, el tema de, digamos, la parte de hospitalidad en el caso de tener problemas realmente podría generar justamente esta insatisfacción a nivel masiva en las redes que en muchos casos yo personalmente ya he conversado con usuarios en la parte de hoteles y efectivamente me comentaban su malestar, su mala experiencia que tenían con las redes y justamente esas limitaciones que a veces nos afectan para poder crecer. Y esto inclusive se puede expandir más porque los hoteles usualmente también desarrollan eventos, por ejemplo, la parte de hospitalidad tenemos eventos, tenemos conferencias, tenemos charlas, etc. Entonces, ¿a veces qué ocurre? Básicamente dicen, tenemos Wi-Fi, pero Wi-Fi no es lo mismo para 5 personas o 20 personas que para 500, que para 800, 1000, 2000, 5000 usuarios. Entonces hay que tener justamente una red dimensionada. Y muchas veces los Wi-Fi que escogen o las soluciones que se escogen no están preparadas o no están correctamente instaladas y el Wi-Fi se satura, el Wi-Fi colapsa, no podemos, el AP no están preparados, por ejemplo, para soportar alta concurrencia, que es un tema importante, la concurrencia de usuarios en un centro de conferencias y podría afectar el éxito de los eventos. Hay personas a veces muy molestas que no volverían a hacer un evento en un hotel justamente porque el internet no funcionó, no podían mostrar su contenido digital porque obviamente todos tienen una página hoy en día, una página web, y quieren mostrar su contenido y demostrar que su página es interactiva, que su página es justamente muy interesante, pero sin la banda ancha no se puede tener. Efectivamente es un problema. Igualmente los usuarios, recuerden que a veces en el centro de convenciones las estructuras son muy grandes, muy rígidas. Entonces es muy difícil que la señal 4G o la señal 3G pueda entrar a estos edificios, a estas estructuras. Entonces los mismos usuarios también se conectan al Wi-Fi. Entonces comienzan ahí a ver que efectivamente el Wi-Fi no funciona, el Wi-Fi es muy lento, el Wi-Fi no conecta. Entonces tienen una muy mala perspectiva justamente del hotel, del lugar del evento y eso es algo que nosotros no deberíamos tener. Vamos conociendo un poco acerca de justamente los centros de educación. ¿Cuál es la situación actual de los centros de educación? Los centros de educación han ido evolucionando, yo podría decir un poco más lento que la parte de hoteles, porque en hoteles, evidentemente te reclamos todos los días, efectivamente así es que un hotel tome acciones reactivas. Hoy en día la parte de educación todavía sigue en una evolución, todavía hay muchos centros educativos que utilizan salas de cómputo fijas. Yo creo que eso está pasando un poco ya de moda, por así decirlo, un poco ya no es práctico en sí, porque mover a los alumnos en un centro educativo significa también un desgaste de tiempo, factor tiempo que es muy importante en la parte de educación justamente, se pierde. Y eso hace que digamos la tecnología no sea fácilmente usable. Por ejemplo, si tenemos una clase de historia y el profesor quisiera que los alumnos entren solamente 15 minutos a internet o 20 minutos para revisar un contenido en especial o a la intranet, ojo, a la intranet, internet o intranet, puede ser hacia afuera, hacia adentro. Y solamente de la clase que es una hora, 15 minutos quiero que entren a este contenido. Pero si tengo que movilizar a los alumnos a una sala de cómputo, eso me va a tomar movilizarlos, ordenarlos y llevarlos y regresarlos. Entonces, solamente media hora, más 15 minutos, perdí toda la clase. Entonces, hay muchos profesores que sacrifican el contenido digital si es que tienen que mover a los alumnos a estas salas de cómputo. Por eso es que hoy día se está trabajando, y lo he visto ya en varios colegios, justamente carritos móviles o carritos de material digital, le llaman algunos, que contienen laptops y tabletas. Entonces, estos medios digitales, estos carritos móviles o carritos de multimedia, permiten transportar el material digital, digamos, tabletas o laptops, directamente a la clase. Entonces, prácticamente en menos de un minuto, los alumnos ya tienen justamente sus dispositivos digitales para poder conectarse. Y ahí viene justamente la gran pregunta, ¿a dónde se van a conectar 60 dispositivos para acceder a contenido multimedia? Y ese es justamente el problema o la limitación que muchas entidades educativas han tenido. Y decían, pero, ¿realmente nuestro Wi-Fi colapsa o no funciona bien? Inclusive, ¿por qué? Porque cuando a veces los alumnos quieren, o les das con laptops o, digamos, tabletas a los alumnos, todos quieren acceder, por ejemplo, a contenido multimedia. Y es ahí cuando a veces un access point básico no está preparado para soportar tal cantidad de capacidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad de los centros de educación? Bueno, acceso Wi-Fi en todas partes, ya que todo es movilidad prácticamente y las redes deben soportar grandes cantidades de dispositivos. O sea, debemos soportar también alta densidad en algunos ambientes en especial. Tal vez las aulas en generales de 60 alumnos no sean un problema, pero una sala de conferencias, como estamos viendo ahí, una cátedra, por ejemplo, en la parte educativa, universidad, efectivamente, 200 dispositivos, 300 dispositivos en un solo ambiente podrían generar una saturación alta. Recuerden que no solamente se considera un dispositivo por usuario. Un usuario tiene una tableta, tiene un celular, o bueno, un smartphone, o tiene dos smartphones y aparte podría tener otro dispositivo que quisiera conectar justamente a la red. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros cero problemas y que la red siempre sea fácil de implementar y fácil de poder mantenerla en los proyectos. Una vez que nosotros comprendemos justamente la necesidad principal de conectividad, nosotros podemos integrar o ofrecer nuestra solución de Unify, que tiene, digamos, una gran cantidad de herramientas muy interesantes para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que propone Unify en general? Unify propone una solución de comunicaciones empresariales que está diseñada en la parte de routing, switching y Wi-Fi, justamente para construir la red en completo, flexible en crecimiento. Nosotros ofrecemos un software de gestión totalmente libre, totalmente gratuito, con una experiencia de más de 10 millones de dispositivos instalados. El software no ofrece ninguna limitación. Eso significa que nosotros solamente comercializamos la parte de hardware y todo lo que es software es totalmente free, actualizaciones free. Inclusive, las actualizaciones son para todos los productos en una única plataforma. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué lo menciono? Muchos fabricantes de Wi-Fi de la industria no son fabricantes en sí, bueno, son fabricantes pero no son desarrolladores al 100%. Entonces, desarrollan con terceros. Y muchas veces, cada ciertos años, las plataformas ellos las cambian. Y las versiones nuevas no son compatibles en la misma plataforma con las antiguas. Bueno, en Wi-Fi eso es algo que nunca nosotros hemos tenido ese problema porque todos los productos son desarrollados por nosotros mismos y son fabricados por nosotros mismos. De esa manera, hoy en día, en la última versión de software de Wi-Fi, soportamos equipos fabricados el año 2017 como también fabricados el año 2010. Sin ningún problema, sin ninguna limitación, nada que nos afecte justamente en la implementación de un proyecto. Lo que nosotros buscamos con nuestra plataforma es justamente tener un Wi-Fi de alta capacidad que es justamente ahí donde se nota mal la falencia, podríamos decir. Hay muchos clientes que se quejan del Wi-Fi, pero hay algo muy importante. El Wi-Fi a veces puede funcionar bien, pero da mal servicio. Muchos usuarios preguntan por qué ocurre eso. Porque están apoyados sobre switches que tienen problemas de comunicación o routers que tienen problemas de saturación de la banda ancha. Entonces, el problema simplemente se transmite de un producto a otro, de una solución a otra, pero el cliente eso no le importa. El cliente lo ve como Wi-Fi. Entonces, nosotros tenemos que tener el paquete completo de control, el paquete completo de solución. Y eso es lo que ofrecemos nosotros en Unify, una solución de routing, de switch y Wi-Fi, que nos permite, obviamente, potenciar las redes. Entonces, hay que entender que la red no es solo Wi-Fi. Este es un tema muy importante que lo conversaba siempre con usuarios, acerca de qué es lo que nosotros ofrecemos en nuestra solución. Como dice acá, las soluciones Wi-Fi de Unify están basadas en el estándar AC. Efectivamente, buscamos y promovemos tener siempre hoy en día implementaciones en AC por las altas capacidades que estos productos desarrollan. Pero los APs, recuerden que dependen del rendimiento de los switches. Obviamente, si los switches tienen problemas de capacidad, va a haber problemas justamente para acceder. Recuerden que en estas entidades, por ejemplo, educativas, sobre todo en la parte educativa, tenemos el tema de intranets. Redes de intranets, servidores locales, servidores de correo locales, servidores de archivos, digamos, material para poder compartir o que los alumnos puedan descargar inmediatamente para llevar tareas siempre a la casa o llevar material para repasar en la casa. Todo eso necesitamos nosotros que los switches tengan muy buena capacidad. Porque si los switches tienen problemas, no solamente el internet, sino que también la intranet podría sufrir. Las soluciones de switches que ofrece Unify están basadas en tecnología no blocking. Eso significa que están preparados para soportar tráfico de forma masiva en comunicación por hardware. Preparados 100% para multimedia, evitando latencias en las redes y las famosas saturaciones. Y toda nuestra solución de routers de Unify, el enrutamiento también es basado en hardware. Una técnica de offload nos permite mover más de un millón de paquetes, inclusive en algunos casos ya hay clientes que han movido hasta 2 gigas de tráfico hacia la nube, y esto nos permite evitar retrasos en la comunicación de los servicios de internet principalmente. Entonces recordemos que la red no es solamente Wi-Fi, está compuesta por varios elementos, y es ahí cuando nosotros ofrecemos una plataforma única de solución. Uno de los temas importantes, uno de los temas que siempre se menciona, que muchos usuarios preguntan, es el tema de la seguridad. Y en esta parte nosotros hacemos un énfasis, por ejemplo, la seguridad para la red de invitados. Siempre cuando he conversado con muchos usuarios, preguntan acerca de la red de invitados, cómo se debe manejar, jamás debemos agregar los invitados a nuestra red principal, recuerden, ¿no? Los invitados siempre deben tener una red en particular con políticas de seguridad. El sistema de Unify, como lo menciona, ofrece un aislamiento, el tráfico de los invitados. ¿Esto qué quiere decir? Un invitado, cuando se conecta a una red de perfil de invitados en el sistema de Unify, sea alámbrica o sea inalámbrica, ese usuario solamente puede acceder a internet y no puede ver ni siquiera a los otros invitados y mucho menos a las redes privadas. Obviamente tú le puedes permitir, en el software tiene opciones para que le permitas que vea algunas redes si es que tú lo deseas, pero en verdad los invitados deben estar conectados solamente a ese internet. ¿Por qué? Porque pueden traernos virus, nadie sabe qué tipo de contenido están trayendo y el otro tema muy importante, no sabemos si nuestros invitados tienen buenas intenciones, entonces deberíamos siempre tener ese control. Y es muy importante tener una red de invitados en una universidad, en una escuela, obviamente en un hotel es básico tener siempre la red de invitados. Y el tema importante, las redes no solamente son para los invitados o para los huéspedes en la parte de hospitalidad, sino que también es para el personal interno. Entonces tenemos que manejar encriptación de datos, soportamos encriptación avanzada como AS en WPA2, que efectivamente es acelerado por hardware, no perdemos rendimiento. Inclusive en la parte de red de seguridad también tenemos la integración con estándares corporativos a través del protocolo de radios, en estándar, lo cual nos permite obviamente activar o conectarnos contra un Active Directory y soportando, digamos, inclusive asignación dinámica de VLANs para perfiles de usuarios, tanto en la parte alámbrica o en la parte inalámbrica. Efectivamente la plataforma incorpora varias opciones muy interesantes para trabajar. El famoso portal cautivo que hablábamos hace un momento, que incorpora varios aspectos justo de la solución, viene incorporado con la plataforma de Unify. Nos permite obviamente tener un portal en el cual podemos hacer controles a nivel de tiempos de conexión, se puede editar para que tengamos una página muy bonita de bienvenida, la cual puede tener clave, puede ser por tiempos, puede ser por vouchers, puede ser por logueo social, bueno, varias técnicas de poder autentificarse. Y que siempre sea lo más sencillo posible. Es más, viene con un editor hotspot, entonces tú ya no tienes que ser un diseñador gráfico para justamente poder tener la parte de edición, tú puedes simplemente subir tu logo, adjuntar una imagen de fondo y poder justamente hacer la validación de los respectivos usuarios. Inclusive el sistema en la parte de hotspot maneja los famosos tickets, los famosos vouchers y nos permite justamente generar vouchers o códigos que básicamente están basados en 10 números para que los usuarios se puedan conectar. Este sistema de vouchers es bastante práctico, muy sencillo, ya que nos permite crear, bueno, prácticamente hasta 15 mil vouchers, tenernos en el controlador activos y cada voucher puede tener un control de banda ancha, cada voucher puede tener o decir para cuántos dispositivos pueden ser, inclusive podemos ponerle una cuota, por ejemplo, en la parte de invitados, en la parte de hotelera, les podemos decir, perfecto, estos son vouchers de 5 días, 4 días, cuántas noches se va a quedar el usuario, y los usuarios se quedan 5 noches, le damos un voucher de 4 noches, o 4, digamos, 4 días completos. Le podemos limitar la velocidad que el usuario tiene, así que podemos tener un usuario super VIP que le damos más capacidad y le podemos poner alguna cuota, ¿no? Bueno, usualmente en la parte de hoteles no se trabaja mucho cuota, pero por ejemplo, en la parte de colegios, cuando tenemos un invitado, sí, efectivamente le damos un invitado a una cuota para que no nos consuma mucha banda ancha, en realidad, o sea, que tenga en cuenta de que efectivamente la banda ancha es limitada. Una de las consultas muy frecuentes tiene que ver justamente con el tema del roaming. Muchos usuarios nos preguntan cómo funciona el tema del roaming. Hoy en día, en la generación de access points que ofrecemos, tenemos incorporados el protocolo 811R, viene intermitado en todos los access points Wi-Fi generación 2 y 3 de la línea C que vamos a mostrar más adelante y eso nos permite justamente desplazamiento. Nuestros dispositivos móviles se pueden desplazar por toda la red generando saltos bastante rápidos. Obviamente hay que tener un buen dimensionamiento de la red, o sea, no muy poca potencia, no mucha energía. Esto ya es un poco la parte técnica del diseño, pero el hardware ya lo soporta de manera nativa este protocolo de roaming para que justamente los usuarios no experimenten problemas, para que para ellos sea la red más sencilla, más transparente y más fácil posible. No tienen que, por ejemplo, en la parte hotelera, si cambian de piso en piso, no tienen que buscar la red, solo el dispositivo se conecta. Cuando se meten al ascensor, se corta la señal, pero cuando salen del elevador, obviamente ya justamente van a tener nuevamente la señal disponible con ellos. Acceso remoto a los controladores es algo muy importante, algo que conversaba con varios usuarios que me decían, si nosotros tenemos muchos proyectos y tenemos un hotel o tenemos unas escuelas, efectivamente ellos necesitan un soporte para que nosotros como canales de integración desarrollemos valor. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar? Ubiquiti desarrolló una plataforma que se llama Unify Cloud que nos permite nosotros administrar o conectarnos a los servidores. Los servidores siempre son locales, en este caso se recomienda que para este tipo de vertical, tanto la hotelera y educación, los servidores sean locales, ¿por qué? Porque puede haber gran cantidad de concurrencias y de preferencias del servidor local y nosotros nos podemos conectar, no necesitamos VPN, no necesitamos IP públicas ni tampoco abrir puertos, nos conectamos a través del sistema Hybrid Cloud. El sistema Hybrid Cloud nos permite monitorear a través de nuestra cuenta del foro, del foro Ubiquiti, que es el mismo usuario del foro inglés o por español, por si acaso, y nos permite justamente monitorear nuestros controladores. Entonces, si es que ocurre alguna desconexión de un access point o un controlador entra fuera de línea, nosotros inmediatamente recibimos una alarma y podemos tomar una acción reactiva comunicándonos con el cliente para preguntarle qué pasó, si tiene algún inconveniente y comenzamos nosotros a desarrollar el famoso valor. Mientras nosotros tengamos más información de la red de nuestros clientes, vamos a poder ayudarles y nuestros clientes siempre van a estar más contentos. Mencionarles que también tenemos un app, tanto para los teléfonos de Apple o para teléfonos basados en Android. ¿Este app para qué sirve? Es más que una herramienta para el usuario final, es una herramienta para los instaladores. Porque efectivamente, cuando nosotros estamos fuera de la oficina, nuestros clientes podrían tener algún inconveniente. Entonces yo rápidamente desde mi app me puedo loguear, buscar el controlador, buscar justamente la red de mi cliente y poder verificar qué está pasando con ese access point, si tienen mucha interferencia, tienen análisis de interferencia, todos los access points de generación 2 e inclusive pueden darnos gran cantidad de detalles técnicos acerca de lo que está ocurriendo en el producto y podríamos nosotros hacer cambios de configuración, podríamos verificar si hay algún problema con los vouchers. Por ejemplo, hay clientes que nos dicen en la parte hotelera tengo problemas con los vouchers, no los está imprimiendo o no los está generando o los usuarios se están registrando pero no los veo. Entonces vamos a poder conectarnos y poder verificar que la red esté operativa. Una facilidad muy grande que ofrecemos justamente a través de esta plataforma. Entonces, ¿por qué Unify es la solución justamente que estos clientes o estas verticales que estamos conversando hoy en día necesitan? Cumplimos con protocolos corporativos para implementación en todo tipo de proyectos. Soportamos en los equipos por ejemplo en las access points o los puntos de acceso que es el temor más grande de los usuarios que cuando compren unos nuevos APs ya no soportan los equipos antiguos pues ese temor no lo deben tener ya que nuestros access points soportan estándares antiguos A, B, G, N, AC sin ningún problema inclusive AC es el último estándar directamente sin ningún inconveniente. Máximo retorno en inversión Siempre integramos las últimas tecnologías aumentando el tiempo de vida tecnológico de la solución un factor muy importante un hotel no va a invertir en una solución Wi-Fi para cambiarla cada dos años o cada tres años usualmente lo cambian cuando remodelan los pisos o remodelan las habitaciones uno en tiempo medio cada cinco, seis o siete años en algunos casos sin costos ocultos en el tiempo de ningún tipo eso es algo muy importante en Ubiquiti nosotros no tenemos costos ocultos de software ni actualizaciones eso es totalmente gratuito totalmente libre solamente les va a costar su tiempo para que puedan descargar las últimas actualizaciones los radios Wi-Fi incorporan siempre doble banda de alto performance alto rendimiento y obviamente combinamos siempre nuestros routers tecnología avanzada con Move Load switches con tecnología no blocking y muchísimas más cosas o características que los equipos poseen todo con el fin de potenciar al máximo las redes que es justamente lo que nosotros buscamos con nuestra solución la característica del performance el rendimiento es una prioridad justamente para este tipo de productos y este tipo de soluciones vamos a comentar un poco acerca de los productos que tenemos para las soluciones en hospitalidad y educación y efectivamente vamos a empezar hablando de unos productos que son un poco generales no muy específicos como lo había comentado vamos a ver en la parte de wifi algunos modelos un poco más direccionados a ciertos tipos de aplicación tenemos un pequeño mini controlador en realidad el controlador que es el software de gestión nosotros lo entregamos de forma gratuita ustedes lo pueden descargar de nuestra página web sin ningún costo en cualquier momento versión para digamos sistemas pc para sistemas linux o para sistemas mac bueno cualquiera de ellos ustedes lo pueden descargar pero hay muchos clientes que nos dicen bueno nosotros no tenemos un servidor virtual no tenemos un servidor que podamos usar para la instalación del software así que necesitamos comprar un mini servidor pues tenemos en este momento una alternativa pequeña que es justamente para redes pequeñas puede ser hoteles pequeños ¿qué tan pequeño podría ser? ¿cómo califico pequeño? es una pregunta que de repente se hace este equipo este controlador que ven físicamente está diseñado para 200 dispositivos máximos o sea 200 ap o 100 ap y 100 switches por ejemplo o sea 200 dispositivos en total y que la red no tenga más de mil usuarios así que o pequeños hoteles pequeñas escuelas podrían fácilmente trabajar con este mini controlador este mini controlador o mini servidor incorpora ya el software de Unify se energiza por PoE trabaja con justamente un puerto USB 5 voltios 2 amperios en el caso que no tengamos un switch point capacidad de almacenamiento interna 10 gigas capacidad de memoria microSD que viene con el producto 8 gigabytes y eso nos permite hacer copia de seguridad entonces es un producto alternativo que se puede trabajar con mucha facilidad el primer producto de la red vendría a ser justamente los routers en este caso le llamamos los equipos de Unify Security Gateway o equipo de seguridad de Unify estos routers tienen la habilidad de soportar doble proveedor de internet justamente para hacer el balanceo tienen la característica de poder desarrollar grandes capacidades y obviamente se recomienda mucho el equipo rackeado que es el equipo pro justamente por la capacidad extra para lo que son centros educativos medianos y grandes igual que para la parte hospitalaria entonces efectivamente nosotros vamos a trabajar con estos productos tienen la habilidad de generar toda la parte del routamiento la parte de HCP bueno opciones muy avanzadas de VPN muchas características que tal vez no las vamos a analizar pero tienen una que si es importante comentar que es el tema del DPI el DPI es una característica que todavía está en evolución dentro del portafolio de Ubiquiti le vamos a agregar muchísimas más cosas pero quiero explicarles que es lo que hace en este momento el DPI nos permite a nosotros hacer un análisis una inspección del contenido nos permite identificar en que se está gastando la banda ancha entonces nosotros podemos justamente identificar si se está gastando en Youtube si se está gastando por ejemplo en Amazon en Facebook etc. en una parte hotelera yo podría decirles que no es muy importante saber en que se gasta la banda ancha pero si es importante tener una idea de que se gasta en multimedia ¿por qué? porque un usuario cuando gasta tráfico por ejemplo de Facebook o tráfico de digamos de páginas en general web como que no es muy crítico pero si tienes muchos usuarios que gastan Youtube o gastan Netflix por ejemplo o otros aplicativos de streaming de multimedia tienes que tener mucho cuidado de que tu banda ancha no se esté saturando porque si tienes consumos bastante grandes significa que tus usuarios lo están necesitando y vas a tener que aumentar en la banda ancha si los usuarios mandan correos pesados no es problema porque los correos si se detienen un par de segundos nadie se da cuenta pero si el internet cuando haces una videollamada o el internet cuando tienes Netflix se detiene un par de segundos evidentemente el usuario lo va a notar y va a tener la percepción de que justamente el sistema tiene problemas lo que buscamos es un reporte global justamente de todas las aplicaciones que consumen la banda ancha directamente en la red de esta manera nosotros podemos conocer justamente como se está gastando ahora lo que se va a agregar próximamente el calculo que para digamos hoy tampoco una fecha más real sería finales de mayo es el tema del bloqueo y eso va a ir muy de la mano con la parte educativa por ejemplo que a veces nos piden quisiéramos bloquear contenidos de violencia quisiéramos bloquear por categorías obviamente contenido para adultos quisiéramos no permitir el acceso a redes sociales entonces efectivamente podemos tener vamos a tener la aplicación que es una actualización de software que va a permitir que el router justamente pueda agregar ese bloqueo adicional para evitar que los usuarios hagan ese tipo de actividades o realicen ese tipo de accesos a tipos de tráfico no autorizados recuerden que esa clasificación de tráfico y ese próximo bloqueo que se va a activar solamente está disponible a nivel del router ya que lo trabaja con una técnica de hardware que llamamos offload perfecto en la parte de switching los switches en verdad son muy generales para diversos tipos de negocio usualmente se puede utilizar switches muy pequeños generalmente en la parte de hospitalidad y en la parte de educación los switches que se usan son siempre los estándares 24 y 48 y en algunos casos 16 depende mucho del tipo de distribución general de la red efectivamente no hay una fórmula exacta cada cliente tiene diferentes necesidades que hay que analizarlo pero recuerden que tenemos switches muy compactos tenemos switches que van desde un puerto PUE bueno primero todos mis switches son gigabit para poder trabajar tenemos switches los más pequeñitos son de 8 que vienen de un solo puerto POE 4 puertos POE 8 puertos POE con interfaces ópticas todas las interfaces ópticas son dedicadas no son tipo combo y la ventaja principal es que nosotros ofrecemos gran cantidad de potencia POE en los switches eso nos permite inclusive en algunos modelos alcanzar hasta 25,5 watts por puerto y por qué tenemos gran cantidad de potencia POE varios motivos cámaras de seguridad importantísimas en hoteles importantísimas en la parte de educación y en la educación tenemos un access point que va a presentar un momento que tiene altavoces y obviamente necesitamos una gran cantidad de energía justamente para poder activar el sistema altavoces entonces tenemos switches que manejan esas capacidades sin ningún inconveniente inclusive un switch que tiene full interfaces 10 gigabits para funcionar como nuestro switch de core o nuestro switch de distribución directamente switches de 24 que van en versiones no POE por ejemplo si tenemos en la parte educativa tenemos salas de cómputo o salas de comunicaciones de computadoras en realidad no necesitamos switches con POE así que tenemos también switches no POE en versiones 24 48 o también un poco más económicos y tenemos obviamente switches POE que pueden lograr hasta 686 watts siempre como se dan cuenta pueden ver ustedes en la tabla tecnología no blocking una excelente capacidad bastante alta para obtener siempre los rendimientos más altos en performance en relación lo que buscamos con los switches como lo observamos a la izquierda es tener una distribución perfecta y los switches nuestros trabajan a nivel de comunicación por hardware no son web smart son switches de comunicación full administrables por hardware esto nos permite obtener grandes desempeños grandes capacidades de datos y obviamente esto es muy importante para que podamos alcanzar finalmente excelentes capacidades incorporamos también módulos de fibra SFP de 1 gigabit o SFP plus de 10 gigabits justamente para manejar todas las técnicas o requerimientos de comunicación que nosotros vayamos necesitando pero vamos hablando un poco más acerca de justamente de las soluciones wifi para los requerimientos y acá justamente vamos a entrar en productos un poco más específicos a la necesidad por ejemplo vamos a hablar primero del sistema de hospitalidad para el sistema de hospitalidad que estamos hablando prácticamente de las habitaciones o el diseño de las habitaciones nosotros tenemos una propuesta muy interesante efectivamente ya no se puede trabajar el famoso access point por pasadizo y les voy a explicar por qué hay muchos clientes que todavía nos consultan por la solución que access point recomiendan para los pasadizos el problema de poner el access point al pasadizo es que siempre el baño da justamente contra el pasadizo y el baño es un elemento que tiene bastantes factores bastantes materiales de construcción podríamos decir que tiene efectos muy negativos en la propagación de la onda del wifi entonces eso significa que vamos a tener siempre problemas de cobertura dentro de las habitaciones entonces para evitar ese problema se desarrolló un sistema en el cual tenemos access points microceldas o sea access points por habitación por habitación o por grupo de habitaciones pero generalmente son por habitación entonces tenemos unos modelos especiales que van en la pared de manera bastante práctica vamos a presentar que nos permiten generar celdas wifi muy interesantes los equipos efectivamente manejan el rendimiento bastante alto inclusive pueden entregar unos modelos que van a presentar hasta 300 megas de datos reales justamente para que el huésped pueda experimentar grandes tasas de capacidad en su habitación entonces tenemos este modelo el access point UAP AC en wall que justamente es un modelo desarrollado principalmente para toda esta vertical de hoteles nos permite justamente tener una facilidad de implementación el equipo va dosado directamente a la pared generando una parte estética muy importante muy fácil de trabajar el equipo tiene un puerto posterior va directamente sobresalido encima de la toma es compatible con tomas cuadradas rectangulares circulares etcétera es compatible con una plantilla con multicompatibilidad el equipo tiene una antena de 180 grados horizontal así que está diseñado para ir en la pared soporta el estándar POE AT y tiene un POE PASTRO el POE PASTRO es justamente para conectar un teléfono adicional y es un equipo muy enfocado justamente en la vertical de hoteles acá podemos ver algunos detalles más y su implementación o su instalación básicamente entonces podemos observar que tiene una salida POE por ejemplo ¿por qué? porque a veces estos access points se colocan siempre cerca podríamos decir al escritorio o a la mesa de trabajo que tenemos en la habitación y ahí también ponemos un teléfono entonces ya que esto este access point está reemplazando al faceplate tenemos que tener POE y data para nuestro teléfono IP entonces tenemos también una salida adicional en el caso que el cliente quiera conectar por ejemplo su televisor o quiera conectar por ejemplo su Apple TV o cualquier dispositivo adicional de repente tiene una laptop que está con el wifi malogrado pero tiene puerto físico entonces lo puede conectar es un access point que soporta inclusive 250 dispositivos está diseñado obviamente para una habitación así que a lo mucho 15-20 dispositivos pero su capacidad es bastante alta múltiples usos para los puertos LAN frontales facilitando siempre la implementación del producto muy compacto bastante estético sobre todo muy elegante que es un factor que los hoteles por ejemplo priorizan bastante siempre en la clasificación para poder comprar este tipo de productos luego entrando en la parte por ejemplo lugares de mediana concurrencia hospitalidad de repente pequeñas salas de conferencia o de repente lobby de un hotel y también el tema de las aulas por ejemplo enfocado en aulas tenemos dos access points recomendados para estos perfiles de lugares o necesidades tenemos el UAPAC PRO y tenemos el EDU el EDU es exactamente el mismo hardware wifi que el PRO o sea a nivel de wifi es exactamente lo mismo son doble banda obviamente AC buenas características capacidad real hasta de 620 megas en la banda de 5 o sea mucha más capacidad justamente que el modelo hotelero ya que el modelo hotelero hace igual era solamente para una habitación estos ya son maravientes un poco más grandes los equipos están diseñados ambos modelos para ser instalados en el techo para que tengan la mejor propagación justamente de la onda y puedan generar un excelente sistema el UAPAC EDU lleva el nombre de EDU al final porque está diseñado para mercados educativos tiene un altavoz que nos permite a nosotros poder hacer anuncios en tiempo real a través de una app esto es bastante interesante ya que simplifica mucho el sistema podemos tener anuncios pregrabados podemos hacer anuncios en vivo podemos programarlos inclusive por ejemplo los timbres de los recreos de los breaks bueno etcétera de cosas se pueden justamente manejar una potencia de 103 decibeles bastante fácil y simple de usar y para centros de conferencia o alta densidad de usuarios o clientes tenemos un access point especial el modelo HD el UAPAC HD este es un access point que incorpora generación 3 voy a explicarles en un momento que viene eso a hacer dentro de Unify pero es un equipo que soporta hasta 500 usuarios conectados es un equipo que viene con tecnología MUMIMO viene con la tecnología Waze 2 de la parte de AC acelerado por hardware es un equipo que tiene tecnología beamforming y muchísimas más características y es un access point muy orientado para alto performance principalmente lugares donde tengamos una gran concurrencia de usuarios la tecnología MUMIMO nos permite a nosotros tener tasas de transferencia digamos simultánea con dispositivos que son uno por uno por ejemplo si tengo yo varios teléfonos como estamos viendo en la parte derecha los teléfonos usualmente son uno por uno efectivamente en vez de hablar con un teléfono y luego pasar al siguiente y luego pasar al siguiente como vemos en la gráfica de la izquierda el equipo permite justamente conversar con varios simultáneamente entonces esto es gracias justamente al aprovechamiento de las multiplanternas que el equipo maneja y esto en resumen nos permite obtener mayor cantidad de rendimiento gracias justamente al aprovechar el tiempo muerto que se está perdiendo en una transmisión estándar de AC en rendimientos reales ya hemos realizado diversas pruebas que hemos compartido con nuestros usuarios justamente las capacidades son extremadamente altas muchas veces los fabricantes te muestran capacidades siempre cuando tienen un solo cliente que es justamente la primera gráfica que vemos y obtenemos seis capacidades muy buenas por ejemplo pueden ver el AC Pro 600 megas el HD prácticamente 940 pero conforme tú agregas usuarios y sobre todo teléfonos el problema son los smartphones que no tienen capacidad no tienen antenas son muy pobres digamos tecnológicamente son un poco pobres en comparación a la parte inalámbrica de las laptops por ejemplo entonces ahí es donde comienzas a ver cómo la capacidad se degrada y se degrada y se degrada pues ahí es justamente donde el equipo con tecnología HD con tecnología perdón con Access Point HD con tecnología MUMIMO o Waze 2 nos permite obtener mayor cantidad de performance e inclusive ya hemos hecho varias implementaciones con algunos clientes alcanzando prácticamente 488 clientes conectados a un solo Access Point obviamente obteniendo muy buenas tasas de transferencia y para exteriores tanto para la parte hotelera o tanto para la parte de colegios por ejemplo lo que puede ser la parte hotelera la parte exterior piscinas salidas libres estacionamientos la parte de eventos exteriores etcétera tenemos un Access Point especial el UAP ACM PRO es un Access Point orientado para alta concurrencia hasta una capacidad de 600 megas orientado justamente para exteriores en sí para trabajar todo este tema es un equipo full outdoor doble banda incorporado a sus antenas un equipo bastante robusto para cualquier tipo de clima cualquier tipo de temperatura sin ningún inconveniente entonces podemos observar acá la tabla justamente donde vemos los diferentes equipos tenemos equipos que son generación 2 generación 3 orientada para alta capacidad y uno para exterior que lo vemos en la parte final una de las preguntas que es muy frecuente es cuántos usuarios se recomienda por cada equipo y cuál es la capacidad máxima la parte de usuarios recomendados es algo que yo en comparación con varios usuarios también de los productos hemos llegado a este número justamente entre beneficio y rendimiento que el producto puede tener justamente para diversos tipos de escenarios por ejemplo los modelos hoteleros ACI B doble tienen una capacidad máxima de 125 usuarios por banda como todos los equipos son doble banda en este caso su capacidad es 250 y se recomienda hasta 30 dispositivos por banda o sea 60 simultáneos es bastante alta inclusive para un equipo que es uno por habitación el modelo Pro y el Edu soportan la misma cantidad de dispositivos pero gracias a sus técnicas de filtrado de ruido y manejo mejor de los usuarios por el procesador se puede recomendar hasta 60 usuarios por banda o sea hasta 120 usuarios tranquilamente sin ningún problema por eso estos modelos Pro y Edu se trabajan bastante en el tema de las aulas educativas por ejemplo son access points que van a permitir tráfico multimedia sin ningún problema y para lugares de alta densidad el modelo HD soporta 250 usuarios por banda o 150 siempre recomendados entonces significa que este modelo HD puede trabajar tranquilamente con 300 usuarios sin ningún problema y el modelo Pro 125 usuarios por banda máximo y recomendado unos 60 usuarios efectivamente les voy a mostrar en un momento un caso de éxito donde el cliente lo lleva los números de recomendados a máximos o sea le mete todos los clientes posibles que el equipo pueda soportar y la red no tuvo problemas no hay inconvenientes bueno obviamente la capacidad se ve un poco afectada pero no es que la AP se te va a bloquear eso no existe por ejemplo en Unify no existe que la AP se me colgó o la AP no responde o la AP no funciona o la AP no me genera acceso eso no existe efectivamente se puede volver lenta la red por la conexión masiva de usuarios pero la red va a seguir trabajando entonces ¿cuál es el valor de la propuesta educativa y hospitalidad? son los puntos más interesantes de la solución en la parte de hospitalidad tenemos un access point diseñado especialmente para habitaciones el modelo a Saint Wall la parte estética alto rendimiento simplicidad en la instalación AP especiales para centro de convenciones alta concurrencia y un sistema hotspot para asignar tiempos de conexión de una manera muy fácil de implementar y sobre todo de controlar AP con sistemas de altavoces para la parte educativa como el modelo Edu para anuncios en tiempo real o programados AP diseñados para soportar grandes cantidades de tráfico multimedia cualquiera de los modelos Edu, Pro o HD sobre todo el HD ya para lugares también como de convenciones o la parte de congresos en las escuelas o la parte educativa e integración con sistemas de control de acceso por ejemplo esto ya no sería para colegios sino más que todo para universidades que efectivamente trabajan de repente con un control de la base de datos de alumnos entonces o estudiantes y obviamente quieren que cada usuario se registre al momento de conectarse o se valide al conectarse así que nos integramos perfectamente con sistemas de radios como lo había mencionado ya anteriormente Alejandro no sé si por acá tuvieras algunas preguntas algunas consultas para poder formularlas conversar acerca de ellos y pasar a mencionar de repente algunos casos de éxito después Sí, tenemos varias ¿se me oye bien? Perfectamente De acuerdo vale pues vamos con con alguna de los que nos han hecho Germán Guillén nos pregunta y Germán ha hecho varias preguntas ¿cuál es el AP que admite más usuarios concurrentes? Sí, el AP que más usuarios concurrentes soporta es el modelo HD su capacidad máxima es 500 usuarios se recomienda 150 por banda o sea una capacidad de 300 para que el equipo como decimos trabaje con mucho margen de holgura así que ya no hay ningún problema en tener gran capacidad de usuarios conectados a este acceso recordar por favor que el modelo HD es exclusivamente para interiores De acuerdo también Germán nos pregunta si es compatible con entornos híbridos ejemplo por ejemplo entornos donde esté en Aruba aparte si es compatible con otras soluciones de switching y firewall que no sean de Ubiquiti En la parte de switches y firewall no hay ningún problema ya que nuestro access point maneja el estándar en la parte de Ethernet sin ningún inconveniente nos integramos con Milans de otros fabricantes en la parte bueno de networking eso no le veo ningún inconveniente en la parte de RF no deberíamos tener un problema siempre y cuando las frecuencias sean diferentes en realidad el único digamos accidente que podríamos tener es en la parte de RF si tenemos un conflicto de frecuencias pero eso en realidad es en general para todas las marcas o sea inclusive dentro de los mismos radios Ubiquiti hay que tener mucho cuidado con la asignación de las frecuencias el problema de tener dos plataformas que a veces es lo que tienen dos clientes porque ya hicieron una inversión y tienen que mantener otras que tendrías que monitorear siempre las dos es el doble de esfuerzo lo sé pero tienes que tener mucho cuidado que la solución uno no impacte con la solución dos y de manera cruzada así que eso es algo que recomendamos nosotros tener en cuenta vale de acuerdo Roberto Hernández nos pregunta ¿el portal cautivo viene en cada access point o es externo? el portal cautivo trabaja compartido entre la P y el controlador la página realmente levanta en el controller ¿qué es lo que ocurre? cuando tú te conectas a un access point el access point si está en modo o tiene una red de modo invitados y está en línea con el controlador lo que hace en ese momento es te asigna IP te permite la redirección por DNS por eso es que te aparece el pop up pero todo tu tráfico es bloqueado a excepción del tráfico HTTP a HTTPS entonces ese tráfico es redirigido automáticamente al controlador por más de que tú intentes entrar a cualquier página cualquier IP local todo el tráfico siempre es redirigido al controlador entonces ¿qué va a ocurrir? te va a forzar siempre al pop up una vez que el controlador que es el servidor de Unify te valide a través de tu clave o a través de radios bueno depende justamente del mecanismo de seguridad efectivamente el AP te va a permitir el acceso que el controlador indique entonces justamente trabajamos en una forma triangulada por eso es que en los lugares por ejemplo como educación y en los lugares como la parte de hospitalidad recomendaba que el controlador sea local efectivamente ¿para qué? para que no tengan un tiempo de respuesta al momento que te levanta la página de invitados vale Germán nos pregunta ¿el soporte y garantía de los switches puede ser in situ? efectivamente nosotros en la parte de Unify bueno en general en la parte de portafolio de productos buscamos que los canales desarrollen la parte de servicio y lo comento esto muy transparente para que lo tengan en cuenta nosotros en Ubiquiti buscamos potenciar los canales nosotros queremos que los canales de integración sean integradores y no resellers que son simplemente revendedores de la parte de números de parte nosotros queremos que hagan proyectos de integración entonces un canal para hacer proyectos de integración tiene que tener en cuenta algunos detalles tienes que tener equipos para dar soporte tienes que tener de repente personal técnico constante tienes que hacer monitoreo y obviamente esto no es gratis tú lo tienes que facturar a tu cliente y obviamente ofrecerlo lo que nosotros buscamos en Unify es que digamos en las soluciones de Ubiquiti en general es que cada cliente desarrolle su propio valor en esta propuesta ahora nosotros entregamos por defecto un año de garantía para todos los productos y ya el canal puede proponer su garantía extendida obviamente agregando sus márgenes correspondientes comprando los equipos al respaldo que lo meriten yo tengo muchísimos canales que hacen no se contentan con un 15% de margen 20% de margen en la venta de un hardware sino que marginan 100% inclusive a nivel de proyecto porque le agregan todos estos valores ellos compran algunos equipos y con esos equipos pueden dar el soporte correspondiente en caso de alguna eventualidad lo importante que les puedo asegurar es que si nosotros tenemos una buena instalación buena instalación y ningún problema eléctrico que es a veces donde los clientes sé que han tenido problemas porque ahorran mucho en la parte eléctrica eso nos va a pasar factura en el tiempo entonces la idea es no tener inconvenientes así que no deberíamos tener nosotros ningún tipo de incidencia en el tiempo perfecto nos pregunta Enrique por el UAP ACLR el UAP ACLR y el UAP ACLITE por ejemplo y digamos las versiones antiguas no entran en la recomendación de hospitalidad si se han dado cuenta ni tampoco la educación ¿por qué? porque son access points de tipo SMB ¿qué significa access points de tipo SMB? son access points que tienen muy buenos performances ojo pueden entregar 200 megas 150 megas pero son access points no desarrollados para saturación del estrés por ejemplo ¿para qué tipo de solución se recomiendan los access points LITE o LR o la CLR por ejemplo pequeñas oficinas o medianas oficinas donde tenemos 20, 30 personas pero no tenemos tráfico multimedia tenemos tráfico básicamente de datos entonces podemos trabajar con estos access points en un ambiente pequeño sí pero recuerden que en la parte de hospitalidad en la parte de educación hay mucho contenido multimedia especialmente y es ahí justamente donde se recomiendan más los modelos que mencionaba PRO o EDU por ejemplo como modelos de introducción para obtener siempre muy buenos rendimientos y performances De acuerdo nos pregunta Alberto ¿está previsto algún access point de exterior con ACWAVE 2? no les puedo decir exactamente para cuándo pero les podría decir que está en desarrollo es algo que creo que podríamos tener no sé si el producto antes del final de año pero probablemente lo tengamos ya anunciado antes del fin de año Perfecto Carlos Jiménez nos pregunta ¿para administrar remotamente las instalaciones sería necesario el Cloud Key? en realidad para administrar remotamente el Cloud Key es una opción la otra opción es que tú instales el servidor de forma local en una PC o servidor físico virtual que tenga el cliente y obviamente con la última versión del software de Unify y con eso basta para que te puedas conectar de forma remota el Cloud Key es recuerden una opción de mini servidor físico opción porque ustedes pueden tener el servidor a nivel de software instalado sobre cualquier server sin ningún inconveniente tanto el Cloud Key como el software mismo tienen la opción de monitoreo remoto sino que el Cloud Key se instala prácticamente en menos de dos minutos esa es la gran ventaja lo saco de la caja lo conecto y está funcionando en el caso del controlador tendría que instalarlo verificar que el servidor esté correctamente en línea etcétera son unos detalles más y algunos clientes no tienen servidores donde pueda instalar que es el problema principal y ahí quiero aclarar algo los clientes cuando no tienen el servidor buscan cualquier PC y eso es lo que les pido a los clientes que nunca hagan ¿por qué? porque si ustedes buscan cualquier PC la de recepción una PC de la entrada de lobby esas PCs a veces las formatean o esas PCs a veces las apagan y si tú tienes ese tema vas a tener problemas a veces en la red si es que no tienes el controlador constante recuerden que el controlador no es necesario ojo los APs pueden trabajar sin el controlador pero el portal cautivo si es necesario para el controlador lo más importante el controlador a pesar de que no tengas portal porque eso no aplica a través para educación y hospitalidad sino para empresa privada que a veces no tiene portal es importantísimo que el controlador siempre esté porque cuando ocurre algún problema de saturación de lentitud etcétera yo necesito ver la información histórica viendo la información histórica puedo detectar en qué momento la solución comenzó a tener problemas y qué podrían ser los problemas que lo causan muchos clientes me dicen y tú encontrar una solución a un problema que tienen le digo para encontrar una solución tenemos que encontrar el problema real el verdadero problema encontrar el problema encuentras la solución es una una nueva recomendación en general que yo aplico mucho para networking radioenlaces todo para poder siempre ayudar en la parte de comunicaciones perfecto nos pregunta José Juan García el Cloud Key ¿se puede confirmar que puede manejar más de 30 access points pero al 100%? sí sin ningún inconveniente yo personalmente tengo bueno con un amigo instalado uno que maneja 160 o 170 access points de diferentes modelos sin ningún inconveniente recuerden que el Cloud Key no tiene límite pero se recomienda no más de 200 dispositivos en monitoreo dispositivos me refiero access points combinados con switches combinados con routers pero que en total no sumen más de 200 y que la red no tenga más de 1000 usuarios tema muy importante porque si no el Cloud Key se vuelve un poco lento pero para los que estén buscando controladores más grandes porque yo sé que hay proyectos que necesitan controladores más grandes vamos a tener una sorpresa bastante pronto ya un producto que va a soportar aplicaciones muy grandes muy grandes se refiero tal vez más de 50.000 usuarios entonces vamos a tener ya controlador específico pero eso va a ser más adelante anunciado de acuerdo nos pregunta Arturo ¿por qué UACEDU es solo para colegios privados? no es solamente para colegios privados se podría trabajar en colegios de educación pueden ser gubernamentales pueden ser públicos no hay una restricción para que sean privados en general pueden trabajar para cualquier tipo de vertical de educación inclusive tengo algunos clientes que lo han trabajado en la vertical de salud o tengo otros clientes que lo han trabajado en la vertical empresarial porque querían justamente una herramienta para hacer anuncios así que es un producto que fue enfocado para la vertical de educación pero podría terminar en diferentes implementaciones según sea la necesidad del usuario de acuerdo Germán nos pregunta además del software y el precio ¿qué ventaja técnica tiene sobre la competencia Cisco y Aruba? usualmente no nos comparamos con otras marcas a nivel de repente para hablar características más o menos pero voy a tratar de hacerlo lo más concreto nosotros buscamos que nuestra solución no se diferencie por el factor precio es más si se dan cuenta no lo mencionaba yo en la presentación yo me enfoco más en la parte técnica y en la parte de rendimiento y es ahí por ejemplo donde el performance se luce más de nuestros productos por ejemplo y eso les podría invitar a los usuarios que trabajan con otras soluciones si ustedes buscan a veces sus tablas comparativas que otras marcas hacen contra Wikity clarifican mucho algunas cositas o detalles que por ejemplo le faltaría la solución que te dicen no tenemos tunelización de tipo especial o no tiene Wikity no tiene XX cosa pero jamás se comparan en Wikity contra el rendimiento contra el performance ¿por qué? porque es justamente ahí donde estas marcas pierden entonces es justamente lo que nosotros ofrecemos nosotros ofrecemos alto performance ahora no buscamos llenar la controladora con funciones que los clientes no usan que es el gran problema de las otras marcas las otras marcas llenan los controladores o llenan sus soluciones de herramientas para que se vea más telco digamos más enterprise pero en realidad son funciones que las empresas no usan como a veces lo converso con muchos usuarios compras por un switch con muchas funciones y le digo ¿cuál utiliza? utilizo VLANs y un par más pero tú estás pagando por 250 funciones sí pero uso dos entonces esa es la gran diferencia con Unify Unify es una solución que ofrece justamente lo que el usuario necesita para poder construir una red privada obviamente para una red de perfil y a operador las herramientas que se necesitan son muy diferentes otras marcas no tienen dos líneas de productos tienen una sola la ventaja de Wikity es que justamente enfocamos esta solución en estas verticales privadas haciendo que nuestro producto tenga las características que se necesitan teniendo la relación costo-beneficio efectivamente bastante buena y manejando el rendimiento la parte de performance es una de las características que resalto de nuestra solución y efectivamente varios clientes se los voy a mostrar en un momento en algunos casos de éxito también lo han comentado de acuerdo nos pregunta Roberto ¿se puede centralizar el portal cautivo entre varios access points? el portal cautivo efectivamente se ejecuta o en un servidor local puede ser Cloud Key o un servidor local y es un solo servidor para todos los access points indistintamente a la cantidad que tengamos así que si tenemos muchas validaciones simultáneas lo único que se recomienda al servidor es aumentarle un poco la parte de RAM de acuerdo nos pregunta José Ignacio Lorenzo ¿hay selección automática de frecuencia óptima en el sistema o tiene que gestionarlo manualmente el administrador de la red? en realidad tiene un sistema automático que se recomienda para la configuración inicial o cuando son muy pocos AP si es un hotel de 5 10 15 20 AP es un problema que lo puedas dejar en automático sin ningún problema personalmente yo recomiendo siempre pasarlo de manera manual por un motivo importante y esto quiero que lo tengan en cuenta si tú prendes los access points de uno en uno con una separación de 20 segundos o 30 segundos uno de otro las access points se ordenan muy bien en frecuencias el problema es cuando tú apagas el switch cuando tú apagas el switch y lo prendes el switch de nuevo por un corte eléctrico o un mantenimiento que tengas que hacer al prender todos los access points al mismo momento no hacen el barrido de forma efectiva porque los otros están apagados entonces el ordenamiento de frecuencias no es muy bueno entonces ahora algunos clientes me dicen pero no se puede programar que se autocorrija no se puede hacer eso porque si tú le dices al access point autocorrige la frecuencia tiene que reiniciar y para reiniciar el access point va a cortar el servicio unos segundos un minuto máximo pero es algo que no es deseado jamás en la red por eso es que tú lo podrías hacer manualmente en el momento que tú lo deseas programar pero se recomienda siempre de que el ordenamiento sea manual especialmente en redes que tengan gran cantidad de access points de acuerdo nos pregunta Marcos ¿con otros switches no se pueden integrar ya que estos no alimentan a 24 voltios? efectivamente estos modelos que he presentado todos los modelos son 48 standard AF o AT en algunos casos prácticamente también a partir de la fecha los modelos ACLi y ACLR van a comenzar a llegar el soporte 48 todos esos modelos son compatibles con switches de otras marcas ahora si quisieran trabajar con nuestros access points antiguos o de la línea N que son de 24 volts la mayoría pues tendrían que trabajar con un accesorio adicional que es el Insta para convertir nuestros access points a 48 sin ningún problema de acuerdo nos pregunta Julia ¿podemos elegir solo un rango de IPS para el portal cautivo? es decir ¿no elegir toda la red para que nos pase por el portal? en realidad cuando trabajamos con portal cautivo lo que se recomienda es crear otro segmento de red básicamente para los invitados para tener mejor seguridad esa red se configura en el controlador como perfil invitados así que a nivel de LAN o a nivel de los switches ya están bloqueados y a nivel de router bloqueado también esas IPs para que puedan acceder a la LAN aparte el controlador perdón el access point mismo tiene orden de cualquier intento de ir a cualquier otra IP que no sea el gateway o sea salidas a internet efectivamente te tiene que dropear directamente entonces viene con la seguridad implementada de esa manera ahora si tú lo haces en el mismo segmento de red por ejemplo me dicen unos clientes no tengo el router no voy a hacer vilas no voy a hacer solamente el mismo segmento de red pero quiero tener invitados que no se metan a mi red no te preocupes que el mismo access point tiene la habilidad de justamente perforzar a que el cliente vaya solamente contra el gateway y no podría haber el resto de dispositivos en la LAN de acuerdo nos pregunta nos pregunta Iván González el web hace Edu se puede usar como hilo musical con música continua como influye en el modo punto de acceso ya eso no influye en el punto de acceso es algo que se acaba de agregar en la última versión no es que tenga un sistema para música continua a la fecha pero si le agregamos una opción para ir avanzando igual está la idea de agregarlo posteriormente pero lo que ya tiene justamente ahora es el tema de SIP entonces tengo algunos clientes que efectivamente a nivel de SIP ya lo prácticamente hacen anuncios o programados a través de una central telefónica o hacen ya la parte de sonido o lo transmiten a nivel justamente de este protocolo por el momento todavía no hay un sistema independiente o particular para una transmisión de canciones pero está en desarrollo poder agregar eso más adelante nos pregunta Jesús Medina en educación es muy habitual el control por Mac de acceso al SSID ¿cómo se soluciona esto? el control por Mac es algo que no se recomienda generalmente porque no es práctico es algo que lo estaba también conversando con varias entidades educativas yo sé que el método antiguo es hacer un control por Mac pero yo he conversado con varios colegios que ya tienen pues mil dispositivos en la red entonces me dicen que prácticamente es inviable porque los usuarios paran cambiando a cada rato sus dispositivos entonces las Mac paran cambiando y eso tiene problemas una forma sencilla es trabajarlo esto por radios por activación de validación de usuario y password así que ya tenemos los perfiles de cada uno y cada uno se loguea pero si desean hacerla digamos el control basado en Mac es algo que se está agregando en la próxima versión que se libera este mes que es el 5.6 la 5.6 lleva a incorporar filtros por Mac directamente en el controlador ahorita lo tiene pero está a nivel de consola pero ya lo están agregando en la parte gráfica para que sea mucho más sencillo es simplemente agregar una lista de cuáles son las Mac permitidas y prácticamente eso se aplica para todos los APS o el grupo de APS que tú decidas no pregunta Israel Fernández se va a desarrollar una API oficial para integrar con portales externos el tema de portales externos depende no tenemos una integración al 100% tenemos un módulo que es justamente para validación de portales externos o sea te forwardea contra un validador externo y a través de ese validador externo ya hace respectivo logueo pero no estoy seguro si a qué se refieren con la integración con un API necesitaría un poco más de detalles con qué tipo de sistema se quieren validar porque el sistema de la parte social o logueo social también lo tenemos y en la plataforma bueno faltaría más información para saber exactamente con qué plataformas nos desean que nosotros nos podamos integrar para poder validarlo de acuerdo si nos está escuchando Israel ahora nos vuelve a escribir la pregunta con un poco más de detalle nos pregunta Xavi Tomás si tienes el software de controller en un servidor y quieres actualizarlo no he visto que eche la opción de upgrade entonces ¿hay que desinstalarlo o lo puedo actualizar sobre el que ya tengo instalado? en realidad en las versiones nuevas a partir de la 5 ya tiene la opción de upgrade en las versiones antiguas antes de la versión de 5 si tenías tú que desinstalarlo y actualizar la nueva versión siempre haciendo un backup o lo podías instalar encima prácticamente el mismo controlador el mismo software se auto-utilizaba así sin ningún problema pero siempre se recomienda hacer un backup tema muy importante se recomienda hacer un backup antes de hacer cualquier procedimiento de actualización recuerden nos pregunta José María García ¿cuántos usuarios concurrentemente soporta el Unify AP Outdoor? el modelo en este caso el Unify bueno el modelo que tenemos disponible es el UAP ACM Pro el que presenté en la propuesta la cantidad de usuarios concurrentes máxima es 250 así que inclusive se recomienda tal vez tener unos 120 usuarios en el equipo 250 es la capacidad máxima 120 sería el recomendado como máximo vale nos pregunta Carlos Jiménez ¿y si tuviésemos varias sedes ¿cómo podemos gestionarlas todas? ya el controlador no lo presenté porque digamos esta es una presentación más enfocada en una sola vertical el controlador también posee una opción que se llama Multisite que técnicamente es multiempresa y el controlador básicamente basta que esté en un solo lugar las otras filiales se pueden conectar a ese controlador a través de una EPN por IP interna o el controlador puede tener una IP pública y a través de esa IP pública se conecta ahí el procedimiento de configuración es un poco más extenso porque hay que abrir los puertos ahí sí necesitamos abrir puertos del controlador hacia afuera para que justamente los access points o switches de las redes remotas puedan conectarse contra el controlador vale de acuerdo nos pregunta Israel Santana ¿existe alguna herramienta propia para hacer estudio de cobertura? estilo ecajado pero enfocado a Unify en realidad todavía no está liberada es algo que está en la próxima versión en la 5.6 no les podría asegurar que salga de este mes pero de todas maneras antes de que termine mayo ya la deben tener ustedes disponible es una herramienta que te permite bueno en este caso subir una imagen poner las paredes bueno diversos tipos de paredes obstáculos suponer un access point o escoger un modelo en particular de access point configurarlo con determinada potencia y genera una tentativa de cómo se propagaría la expansión de la señal de RF igualmente sería eso tanto como para el simulador como para el controlador por ejemplo ya una vez que lo tengamos implementado entonces eso se va a trabajar justamente yo creo que lo debemos liberar antes de que termine mayo ya está bastante avanzado justamente lo vi en el programa beta vale de acuerdo nos pregunta Israel Fernández teniendo como requisito montaje vertical por ejemplo el UAP ACLR o el Lite imagino que habrá bastante pérdida de cobertura pero para pequeñas instalaciones por ejemplo chalet o casas unifamiliares ¿sería una buena opción o mejor un UAP ACIW? no sería de todas maneras un modelo tal vez más recomendado de la CLR por un tema de la ganancia de la antena y quiero explicarlo muy bien la ganancia de la antena del modelo ACIW es bastante pequeña muchos usuarios me preguntan ¿por qué la ganancia del equipo hotelero es pequeña? como en cada habitación nosotros vamos a tener un access point es importante que el access point no se interfieran entre sí entonces la antena es un elemento que nos permite llegar más lejos efectivamente eso es totalmente verdad pero quiero que tengan en cuenta que mientras más lejos llegas también de más lejos recoges la interferencia entonces el problema de tener antenas de alta ganancia cuando tengo uno al costado del otro por así decir las habitaciones uno pega al otro uno pega al otro efectivamente es que podría absorber mucha interferencia por eso es que los modelos ACIW se recomienda para una habitación ojo quiero resaltarles una habitación inclusive con una división o sea por ejemplo si tengo una sala y aparte tengo el cuarto pero es una habitación muy grande el access point lo cubre totalmente ya que su antena es 180 o sea igual como que atraviesa una pequeña división pues el redrible o una división de ladrillo básico lo puede atravesar con facilidad entonces es un equipo que solamente se recomienda para una sola división en cambio el UAP ACLR por ejemplo que tiene antena prácticamente 5DBI se recomienda un poco inclusive hasta para dos paredes por material ligero podría atravesarlas con más facilidad entonces como que tiene su ventaja ahora la ventaja principal es que el modelo AC IW que es el modelo telero tiene la antena vertical 180 o sea enfoca toda la energía en una sola dirección o sea en 180 grados eso es una ventaja contra el modelo por ejemplo en la CLR puesto en una pared porque la CLR pierde mucha energía arriba pierde mucha energía abajo en cambio el IW la puede focalizar ahora si el access point está en una pared y detrás de él no hay nadie o no se va a conectar nada el IW puede ser una alternativa pero si tú necesitas un poco de cobertura atrás de la pared vas a tener que trabajar ya con un modelo circular el ER o el I podría ser sin ningún problema de acuerdo nos pregunta Manuel Álvarez Nieto ¿por qué no se me actualizan los access points automáticamente si los provisiono para que se actualicen automáticamente? eso depende de la configuración del controlador en realidad con la última opción si tienes el check marcado en la parte de setting size como actualización automática debería actualizar es más yo lo tengo así en mi controlador personal y no he tenido ningún problema en caso que por favor tengan algún problema de que no esté actualizando les pedimos que nos digan qué versión están teniendo y exactamente por qué está ocurriendo recuerden que los APs no se actualizan solos por sí tiene que el controlador estar en línea para el controlador ordenarles que se actualicen de repente tienen el controlador apagado entonces lo prenden por momentos y los APs no actualizan es el motivo pero desconozco el motivo técnico del error en este momento tendríamos que tener un poco más de detalles recuerden que tenemos mucho el foro para que ustedes nos puedan enviar siempre estos casos de pequeños detalles que a veces afectan molestan un poco pero nos gustaría poder solucionarlo lo más rápido posible pues sí en ese sentido yo recomiendo muchísimo el foro en español de Ubiquity que es bastante útil y además recordaros que tenéis nuestro departamento de soporte que tanto para estos problemas como para algunos más graves está disponible continuamos con una pregunta de Inmark Canals que nos consulta los security gateways permiten balanceo de salida a internet load balancing round robin si permiten load balancing a través de dos proveedores de internet el digamos el algoritmo que manejan es robin si no me equivoco y está diseñado para trabajar con ISPs de diferentes gateways tener siempre en eso en cuenta el equipo maneja un control bastante preciso de la apertura y de las sesiones así que es inclusive tiene una opción para manejar lo que es reserva de banda ancha para evitar problemas en las llamadas de voz sobre IP o problemas en la parte de bioconferencia siempre guarda a banda ancha digamos reservada para revisar la calidad de servicio así que digamos el router tiene diversas opciones para hacer la configuración en tal sentido de acuerdo nos pregunta Enrique ¿se puede balancear los usuarios por SSID y dispositivo? en realidad por SSID no se validan pero si se valida digamos perdón si se balancean por la parte de bandas si tú quieres distribuir los usuarios entre las dos bandas hay un algoritmo que nos permite forzar la conexión a la banda de 5 o distribuir las conexiones entre 2 y 5 dependiendo no la cantidad de usuarios porque eso es muy básico ya lo teníamos hace tiempo sino que lo último que se agregó es en base a la saturación si los usuarios generan mucho tráfico trata de forzar los nuevos usuarios a las nuevas conexiones justamente a la otra banda respectivamente ahora si es entre varios access points también hay otra herramienta bueno otra opción para configurar para que distribuya la carga entre directos access points básicamente la distribución de carga entre directos access points es con un tope máximo tú le dices si alcanza más de 100 usuarios comienza a forzar justamente la distribución de usuarios de acuerdo preguntas Germán y creo que esta pregunta ya la ha respondido Luis hace unos minutos ¿existe algún aplicativo propio de Ubiquiti para estudios de cobertura? por el momento no por lo que hemos mencionado pero lo vamos a agregar para hacer la parte de cobertura perfecto nos pregunta Ángel Díez para la gestión del DPI desde el controller ¿es obligatorio el USG o sirve un router de EdgeMax? no es obligatorio el USG ahora un router de EdgeMax tiene su propio DPI pero no se integra a la plataforma de Unify de acuerdo pregunta Javier en el roaming para voz IP softphone en un móvil con wifi el microcorte de la voz es muy rápido perdón ¿me puedes repetir la pregunta? sí en el roaming para voz sobre IP softphone en un móvil con wifi el microcorte de la voz es muy rápido sí en realidad es bastante rápido el único motivo por el cual no funcione muy rápido es que las celdas pueden estar mal configuradas con la parte de energía una falta de energía o sea una zona media ciega entre una celda y otra va a generar un corte un poco más largo y demasiada sobreposición de la cobertura inalámbrica también generaría un corte un poco más complicado o de repente un tiempo un poco desfasado pero si está configurado eso de manera correcta el salto es bastante corto en realidad toma menos de un segundo en hacer el salto de acuerdo nos pregunta Alejandro del Rosal ¿recomiendas el uso de los UAP AC EDU en escenarios AppLink? AppLink me imagino que quieres preguntarnos por el método repetidor si es el AppLink en realidad el método repetidor no lo recomiendo mucho ni en la aplicación de hospitalidad ni en la de colegios o educación perdón por el tema justamente de la concurrencia de usuarios el método de repetidores inalámbricos se recomienda solamente cuando tenemos poca densidad de usuarios nos pregunta Antonio Jesús Jonieva ¿se puede en el hotspot dar acceso al wifi del hotel tras haber dado a me gusta en facebook? o sea que mientras no da me gusta a facebook no tiene acceso al wifi no es simplemente un me gusta en el oído social sino que el oído social puede venir con el tracking del usuario o sea básicamente el usuario queda monitoreado por cierto tiempo o permanentemente según como se quiera manejar la ventaja es que el sistema que nosotros tenemos de registro con facebook tiene una opción un poco más personalizada para que te pueda dar mayor cantidad de información porque es un perfil de registro tipo desarrollo entonces te va a permitir no solamente que los usuarios le den me gusta a tu página sino que luego siempre tengas a la mano la información actualizada de los usuarios por ejemplo recuerda las personas cambian su teléfono cambian su correo cambian sus gustos o cambian algunas cosas entonces de esa manera tú podrías monitorearlo pero tiene varias opciones no solamente el fácil me gusta pero muchas más de acuerdo nos pregunta Julia Sagau al igual que pasa con el 2G que no hay canales que hay canales que no son aceptados por algunos dispositivos por ejemplo el canal 2 es ilegal en Estados Unidos en el 5G pasa lo mismo en 5G hay canales que no son usados a nivel internacional si al igual que en 2.4 algunos canales nuestros access points bueno soportan todos los canales según se activan en realidad según el país que tú selecciones para que no tengas problemas de incompatibilidad y eso se acomoda básicamente recuerden que la incompatibilidad no viene más de nuestra parte o sea no del lado Viquiti sino más que todo del lado del terminal el terminal no soporta digamos el móvil o la laptop no soporta tal frecuencia no podría conectarse obviamente de acuerdo nos pregunta Carlos Molina que tiene un problema técnico por lo que se ve la app no funciona ¿hay alguna solución? no sé si estamos en alguna actualización o algo y está fuera de servicio la probé el día de ayer no he tenido ningún inconveniente con el app si tiene algún inconveniente por favor que siempre nos contacte para poder revisarlo pero ayer lo probé y no tuve ningún problema podría ser un problema local o podría ser un problema en la implementación tendría que revisarlo pero ahorita justamente por tiempo sería complicado claro nos pregunta Roberto Hernández ¿los app outdoor tienen antenas ovnis de 360 grados o sectoriales de 180? no a pesar de que parece una antena panel en realidad es una ovni de 360 de acuerdo nos pregunta Iván González se habló antes de que se recomienda colocarlos en el techo los UAPA CEPRO y los EDU pero si en ciertos edificios suelo de madera en museo no se puede pierde mucha señal si se colocan en la pared o simplemente la transmiten con menos rango la transmiten con menos rango genera mayor cantidad de rebotes lo que yo recomendaría por ejemplo si lo tienen que poner en la pared nosotros no tenemos el accesorio pero tendrían que fabricar un accesorio en forma de L preferentemente de madera y no de metal o si es de metal bastante ligero que digamos permita que el access point vaya echado pero adosado a la pared eso le permitiría aumentar el performance esta limitación ya la hemos tenido con algunos usuarios y en varias ocasiones fabricamos unos pequeños accesorios de madera justamente para que el access point vaya de todas maneras echado pero pegado justamente al lado de la pared de acuerdo ya estamos terminando que se nos ha alargado un poco esta ronda de preguntas Roberto Hernández nos pregunta ¿el router de Ubiquiti se puede conectar en modo bridge si ya existe otro firewall? lamentablemente si lo pones en modo bridge no podría ser el DPI porque el DPI se ejecuta que es la inspección en profundo de paquete a nivel de offload en el proceso de NAT entonces eso es mandatorio no se puede desactivar si lo desactivamos o lo ponemos en modo bridge que se puede hacer en realidad no haría nada simplemente pasaría la información de un lado a otro no podría ser el DPI nada de acuerdo nos pregunta Manuel Álvarez ¿por qué se recomienda no usar ya Zero Hand Off? el Zero Hand Off en realidad es un protocolo que utilizaban todos los access points la misma frecuencia y ese protocolo como tal generaba digamos una una baja capacidad de rendimiento entonces justamente el nuevo protocolo que es el 811R a nivel de fast roaming nos permite digamos hacer los saltos bastante rápidos inclusive usando frecuencias diferentes entre los dispositivos entonces esto nos alivia bastante el problema de la interferencia que es justamente lo que nos agobiaba más de acuerdo y la última pregunta también de Roberto Hernández ¿hay que pagar un coche extra por utilizar la funcionalidad DPI? no el DPI es totalmente libre no tiene ningún costo de acuerdo pues estas son todas las preguntas no sé si continuamos con los casos de éxito terminamos justamente con los casos de éxito pues creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo bueno estos son casos que resumían igual la presentación ustedes la van a tener justamente esto nos está mostrando información de los diversos perfiles he recopilado algunas implementaciones de hoteles campus colegios por ejemplo de varios tipos pequeños medianos grandes así que ustedes van a poder posteriormente igual revisarlos recuerden que lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan validar los casos de éxito directamente contra el foro y puedan ver justamente como se han hecho las implementaciones festivales de música que estarían en la parte prácticamente como pequeños conciertos la parte de un wifi en un sauna el tema por ejemplo de una red en la parte hotelera y así he recopilado justamente varios pequeños casos en la parte por ejemplo de proyectos de resorts en la proyecto de dormitorios o digamos concepto de departamentos implementaciones en colegios efectivamente diversos casos que han sido compartidos como les mencionaba a través del foro implementaciones nuevamente en resorts por acá implementaciones en pequeñas escuelas en hoteles prácticamente podemos ir revisando diversos hay algunos pequeños algunos grandes algunos bien interesantes eso ya dependió del detalle que cada cliente le ha querido dar pero por ejemplo estos tres que son muy bien detallados dentro de los casos están ya bastantes de los detalles de justamente como lo han hecho muchos clientes mencionan y lo que pude obtener de los casos que revisaba decían no más reinicios de los access points alta tasa de clientes conectados buena cobertura cero quejas directamente de los sistemas etc entonces implementaciones en proyectos de condominios es algo que varios clientes también están trabajando directamente en la solución sin ningún inconveniente este es un proyecto o ejemplo y acá tienen dos redes una Dermax que es punto multipunto para llegar a cada digamos casa y dentro de cada casa un sistema wifi para permitirles un wifi unificado en todo el condominio y las personas se puedan desplazar estos tipos de proyectos hay muchísimos este es por ejemplo el UAPACM no es el modelo PRO que es el avanzado es el básico este es por ejemplo en un concierto un cliente utilizó cuatro access points con tecnología Mesh no se recomendaba pero bueno lo puso de esa manera para probarlo hasta el límite el equipo y pudo en algunos access points tener 230 215 249 y 206 usuarios de forma simultánea entonces pudimos tener ahí justamente varios de estos alcances con los diversos perfiles de solución y ahí podemos ver justamente algunos detalles mismos acá tenemos otros que viene a ser la parte de implementación de la parte hotelera y algunos casos adicionales como en instalar algunos equipos en la versión antigua justamente el modelo en Word ya tenemos uno nuevo en la tecnología este es un caso que les muestro ahora de un colegio 170 access points 1400 usuarios es un caso local por ejemplo en Perú y ellos tienen justo toda la red con Unify para generar el acceso directamente y así hay como les digo muchísimos casos adicionales que ustedes ya podrían ir revisando en la parte del foro acá está justamente el controlador que es demostrativo con esto prácticamente voy a cerrar mostrándoles recuerden que ustedes tienen un controlador que es demo.bt.com ahí podrían visualizar el controlador las diferentes opciones que el controlador tiene ustedes lo pueden hacer de forma gratuita y recuerden que tenemos también siempre el foro en español disponible para poder ayudarlos obviamente que en la parte técnica tenemos curso de entrenamiento certificación que Instant Byte les va a ayudar justamente en la parte de educación así que ustedes ya pueden consultar con ellos cuando están las próximas fechas de los cursos de la parte de los materiales en resumen recuerden que trabajar con Ubiquiti Networks tienen ustedes bastantes ventajas primero que los equipos son carrier class tienen soporte y garantía con nuestro distribuidor comunidades de usuarios en foro tienen desarrollo de software a cero costo recuerden no hay costo en el desarrollo de software entrenamientos y certificaciones en español la mejor relación precio-rendimiento y siempre el concepto de solución de principio a fin que es lo que nosotros buscamos desarrollar para que ustedes no tengan ningún inconveniente entonces voy a mostrarles brevemente justamente el controlador que tenemos nosotros en línea que es demo.vnt.com recuerden que este controlador es totalmente gratuito ustedes lo pueden acceder sin ningún inconveniente y ahí pueden tener un ejemplo de cómo funciona justo la solución o en este caso ahí podemos ver algunos detalles de la plataforma justamente de cómo está trabajando nos muestra algunos detalles de la cantidad de dispositivos la cantidad de clientes luego nos muestra pues efectivamente los diversos dispositivos opciones de configuración también las podemos ver seleccionamos algunos switches y vemos detalle de los switches efectivamente esta es una herramienta para que ustedes puedan hacer justamente una simulación de la plataforma y puedan ver algunos detalles que la plataforma posee entonces ahí tenemos diversas opciones para que ustedes puedan ver inclusive hasta la parte de configuración la podrían revisar directamente entonces ahí si no me equivoco en el canal de YouTube de Standby tenemos ahí unos seminarios que fueron con la parte de demo de configuración los podrían revisar también y ya hemos visto algunos aspectos de configuración técnicos justamente de la plataforma dejo entonces la pantalla con los datos finales de la presentación no sé si Alejandro tenemos alguna pregunta adicional para cerrar el seminario tenemos una última de Israel que si te parece bien te la comento aprovechando el DPI ¿se tiene intención de implementar algún tipo de seguridad antivirus en el router filtrado de emails etcétera? la parte de antivirus o antimacware en general no creo que se esté no lo tenemos en Roma por el momento solamente sería la parte de manejo de contenido vale de acuerdo pues nada esta era la última pregunta si te parece Luis damos por finalizada la sesión recordar a todos que pueden escribir a webinar arroba instanby para las cuestiones relacionadas con este webinar que serán atendidas lo antes posible recordar también que podéis contactar con nosotros a través de las cuentas de correo electrónico comercial y soporte arroba instanby.com así como seguir nuestras novedades y noticias a través de las redes sociales twitter facebook google plus linkedin y por último recordar también que este webinar será publicado en breve en nuestro canal de youtube por si queréis revisarlo os doy las gracias tanto a todos los asistentes y especialmente a Luis por este gran webinar y esperamos contar con todos vosotros en próximas ocasiones perfecto Alejandro muchísimas gracias a ustedes por la organización y gracias a todos los asistentes espero no haberlos aburrido esta hora y media prácticamente que hemos estado en la charla pero cualquier consulta por favor siempre quedo muy atento me pueden ubicar también en el foro a través de instanby cualquier consulta que ustedes tengan siempre estamos dispuestos para poder ayudarles un fuerte abrazo y muchísimas gracias un abrazo Luisa gracias hasta luego un abrazo